Música Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén en sus casitas, ¿cierto? Que nos estemos cuidando para, insisto, volver, ¿cierto? Luego a nuestras actividades normales. Bueno, chicos y chicas, les voy a explicar el trabajo que tenemos para la semana número 9, semana número 9, que va desde el 25 al 29 de mayo. ¿Qué tenemos? Una guía de comprensión lectora, como la semana pasada, muy parecida, ¿cierto? Se llama guía de comprensión lectora número 9. ¿Qué busca esta guía? ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Que ustedes puedan analizar las narraciones leídas para enriquecer la comprensión. Es una guía muy cortita, una comprensión lectora que es muy pequeña, solamente tiene dos párrafos, ¿cierto? Y luego tiene que responder las preguntas. Yo le aconsejo que lea la guía por lo menos una, dos o tres veces, ¿ya? Esa es la primera actividad. La segunda actividad, tenemos una guía que se llama guía de aprendizaje número 9, ¿ya? Ahora, el objetivo de esta guía es utilizar lenguaje poético en la producción de un poema dedicado a la naturaleza. Chicos, recuerden que estamos trabajando en la primera unidad que se llama A quienes amamos en este mundo. Esta guía, primero yo les escribo, ¿cierto? Un poquito de materia. Les coloco acá la guía a tener en cuenta lo siguiente. El hablante, hablante lírico, ¿se acuerdan chicos? Lo vieron en séptimo. Este ser medio imaginario, ¿cierto? Hablante lírico, que puede ser un hombre o una mujer. Objeto lírico, ¿cierto? Que es el objeto de la situación que origina el estado de ánimo o emociones del hablante lírico, de este ser imaginario, ¿cierto? Y tenemos el motivo lírico o tema lírico. Motivo lírico, ¿cierto? Es el tema del cual trata la obra lírica. Es decir, son los sentimientos, las emociones que expresa este hablante lírico. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? Estos tres conceptos, yo les sugiero que lo lean y que también después del resumen, ¿cierto? De la lectura, ustedes puedan resumir de qué se trata hablante lírico, objeto lírico, ¿cierto? Y motivo lírico. En dos o tres o cuatro palabras, chicos, podrían resumir el significado de estos tres conceptos. Luego que tengamos muy claros, ¿cierto? Estas tres definiciones, yo les coloco unos versos, ¿ya? Versos cortitos. ¿Qué necesito que ustedes hagan? Que me puedan identificar este ser imaginario, este hablante lírico. ¿Qué será? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Ya? Se los dejo ahí. Y luego, necesito que usted haga un poema y lo haga dedicado a la naturaleza, ¿ya? Vamos a seguir, ¿cierto? Trabajando en lo que estábamos haciendo en la semana número ocho. Realice un poema dedicado a la naturaleza, ¿ya? Solamente cinco líneas. Cinco líneas y terminaríamos esta guía, ¿cierto? Esta guía de apoyo número nueve. Luego de eso, nos vamos a la guía de algoritmo número nueve, que también es una guía de comprensión lectora, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de las experiencias humanas propias y ajenas a partir de la lectura de obras literarias y otros textos, ¿ya? Ese es el objetivo. Y recordar que estamos en la semana número uno, ¿cierto? Y que se llama A quienes amamos en este mundo. Es una guía de comprensión lectora también, muy cortita. Tiene cuatro párrafos. Después de cada lectura, una vez que ya lo hayan leído dos o tres veces, hacemos un pequeño resumen, ¿cierto? De esta lectura, para luego contestar las preguntas que aparecen en la guía. Son cuatro preguntas, ¿ya? Una vez haciendo este trabajo, ¿cierto? De leer la guía dos o tres veces a hacer este resumen, no deberíamos tener ningún problema en poder resolver las preguntas que yo le estoy preguntando. ¿Ya, chicos? Y después de eso, nos vamos a la última guía. La guía se llama Evaluación Formativa Número 9, ¿ya? El objetivo de esta guía es utilizar el lenguaje poético en la producción de un poema dedicado a la naturaleza. Ya en la guía anterior, ¿cierto? Ya algo hicimos. Ya hicimos un par de versos, ¿cierto? Hicimos un poquito y ya escribimos, ya. Entonces, a lo mejor habría que darle vuelta, ¿cierto? Y ya teniendo ese ejemplo, ya podríamos claramente escribir, ¿cierto? Nuestro poema dedicado a la naturaleza. Otro poema, ya. No el que hicimos en la guía anterior. ¿Qué es lo que les pido? Redacte un poema donde quede evidenciado los sentimientos que usted tiene por la naturaleza, por esta madre naturaleza, y este poema debe tener un título, solamente dos estrofas, o sea, es el cortito, es igual que la guía que estábamos trabajando con anterioridad, pero la diferencia es que usted me tiene que identificar el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico. Entonces, escribimos, ¿cierto? Nuestro poema, estas dos estrofas de nuestro poema, luego que ya lo tengamos listo, tengamos estas dos estrofas, le agregamos un título, ¿cierto? Un título llamativo, ¿cierto? Que llame la atención poder leer este poema, y luego de eso, identificamos el hablante, ¿qué será? ¿Quién será? ¿cierto? ¿Quién será el hablante lírico? El objeto lírico, ¿cierto? Ya tenemos identificado, este es el objeto lírico, y este es el motivo lírico. Una vez que identifiquemos estos tres conceptos, daríamos por terminado, ¿cierto? Esta cuarta guía, esta guía de evaluación formativa número 9. Chicos, espero que les haya quedado claro, ¿cierto? Que puedan realizar estas guías, ¿cierto? De esta semana número 9, con mucha responsabilidad, cuando tengan tiempo, ¿cierto? Dedicarle un tiempo importante, ¿cierto? A desarrollar estas guías, y créanme que los aprendizajes esperados, los aprendizajes van a ir, y van a ir, van a estar, van a existir, ¿cierto? En este trabajo que estamos haciendo toda la semana. Chicos, yo por mi parte me despido, cuídense, chicos, cuídense, cuídense mucho, lávense las manos, ¿cierto? Por cualquier razón, si tuviéramos que salir de nuestro hogar, usar mascarillas, ¿cierto? Y desearles todo el ánimo del mundo, los quiero mucho, cuídense, que estén muy bien, ¡chao! ¡Gracias!